Hoy ya vas a gozar Esta es la noche que es tu desayuno Ay, señorita Susan, tocando guitarra Ah, Penélope, sí, quiero aprender a tocar un instrumento grande Piano, órgano, clavicordio, así como toca Ruli Que es nuestro invitado de esta noche ¿El invitado de esta noche? No puedo creerlo Yo bailaba todas las noches de toque a toque con él ¿Ah, sí? Llévate esto, por favor Claro Ah, Juan Alberto Enrique Sí, señorita Susan Creo que ya es hora de hacerlo Y tú me vas a ayudar Quiero aprender a tocar el órgano ¿El órgano? Sí, dicen que es muy difícil No, no crea, es cuestión de práctica ¿Ah, sí? Claro que no, todas lo hacen a la perfección, pero... Dependerá del tamaño, ¿no crees? ¿Del tamaño de qué? Del órgano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no siempre es tan grande como para... ¿Eh? Usted sabe Y de la cantidad de aire que tenga ¿Aire? Sí, me han dicho que por dentro es hueco, como una flauta Dios mío, qué inocencia Pero más grande, obviamente ¿Más grande que una flauta? Sí, del tamaño de una flauta sería ridículo Tiene que ser grande, majestuoso No me conformo con cualquiera Es exigente, ¿eh? Claro, tiene con qué Ya hay que tener oído para eso Más que oído, yo diría tacto, señorita Susan Bueno, ¿qué opinas? ¿Aprenda o no? Bueno, señorita Susan, siendo una decisión tan personal Y si usted pide mi consejo, yo creo que... Yo creo que ya es tiempo, señorita Susan ¿Quién podría enseñarme? Señorita Susan, con todo el respeto y cariño que le tengo yo Yo estoy a su entera disposición Genial, Juan Alberto Enrique ¿Cuándo empezamos? Al fin, es lo que esperado irá Se hace mucho, pero muchos meses Cuando quiera, señorita Susan Vamos, ya mismo, para la primera elección Ah, pero va a venir Rolly Rendo Ah, con él podemos hacerlo a cuatro manos ¿Qué, qué, qué? ¿A cuatro manos? Sí, ¿no os ha ido a hablar sobre el toque de Rolly? Ay, que todo esté limpio Ya está por llegar, ahorita Pero... Apúrate, apúrate ¿A cuatro manos? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Y como yo siempre al final Me quedo tocando el violín Oiga, oiga Pero, ¿quién es usted? ¿Rolly Rendo? ¡Rolly Rendo! ¿Y a dónde cree que va? Bueno, a pasar una noche con Susan ¿A pasar una noche con Susan? Sí Mmm, qué feo Para un padre nunca hay un hijo feo No, no, no me refiero a los ositos Mmm, ¿se refiere usted a mi pijama? Mmm, mmm ¿Se refiere usted a mí? Con permiso ¡Susas! ¡Susas! Oye, qué gusto verte Qué lindo vestido A ver, muchas gracias Te gusta Es de first class Super archi, record, ultra, hiper, ultra ¿Y tú qué haces vestido así? Me dijeron que iba a pasar una noche contigo Mmm, yo también iba a pasar una noche contigo Pero pensé que íbamos a ir a bailar de toque a toque Mmm, no hay problema, no hay problema Fíjate, yo he traído discos Podemos poner música aquí ¿Me puedo sentar? ¿De verdad me puedo sentar? Por supuesto, siéntate Mira, he traído Mmm, he traído el rey del toque Ah, sí, sí Juan Alberto Enrique, ¿qué haces ahí? Oh, perdón, señorita Susan Eh, ¿qué desean tomar? Eh, ¿qué te sirves? ¿Qué te sirves tú? Eh, un jugo de naranja Un jugo de naranja, ¿y el señor? Eh, un vaso de leche, por favor Un vaso de leche ¡Qué lechero que es usted, eh! Con permiso Siga usted, caballero Ruli, ¿por qué vas a tomar leche? Yo tomo leche siempre, es muy buena Oye, fíjate Bueno, yo a veces Aprovecho de regalarte, aprovecho de regalarte este Tienes, tienes para tocar compactos, ¿verdad? Sí Para ti, te he traído muchos regalos Ah, yo también tengo regalos Pero que mañana es tu cumpleaños Ay, de verdad, ay, gracias ¿Quién te lo dijo? Te he traído un osito Ah, gracias Ah, no, este no Ah, jajaja Ese es mío, este es para ti Ay, muchísimas gracias, de verdad Ah Gracias Uy, un osito del Rey del Toque Fíjate tú El Rey del Toque ¿Y cómo así? Cuéntame En la época de Morales De Morales Bermúdez Este, había lo del Toque Que era de 10 a 5 de la mañana ¿Qué hacían tantas horas encerrados? Bueno, la que no Porque a mí no me dejaban ir, te cuento ¿Ya tú habías nacido? Sí, ya había nacido Pero no me dejaban ir De Toque a Toque ni había Ah, no, lo del Toque a Toque vino después Ah, ok La gente se aburría soberanamente en sus casas El Toque, te cuento Que comenzó el 30 de junio del 76 Ajá A las 5 de la tarde, ¿ah? Ya Después lo fueron corriendo a las 8, a las 10 Y de repente a alguien se le ocurrió Que yo grabase de Toque a Toque Ajá Y total, lo que era el título de un hombre Y ahora se ha quedado como una frase común y silvestre Parte del argot nacional, ¿no? Cuando la gente se amanece Y sabe, me quedé de Toque a Toque ¿Así es? Una cosa así ¿Y a ti te tocan siempre? ¿A mí? ¿Si me tocan a mí? Sí Sí, me tocan a la puerta de la casa Pero cómo molesta No, te tocan en el baño En el dormitorio En la sala En el baño no, porque normalmente en el baño estoy solo No, porque si ponen tu disco están escuchando el toque Ah Bueno, yo no sé de nadie que tenga un aparato de cassette en el baño Yo sí, a mí me gusta bañarme con música ¿A ti no? ¿Te gusta bañarte con música? Sí, bailar Ah, no, yo cuando me baño, yo canto Ah, cantas Sí, tú me imagino que cuando te bañas, encantas También Claro Esa es la diferencia ¿Cuántos toques has hecho? He hecho como treinta y tantos toques ¿Trenta y tantos? Treinta y tantos toques ¿Te gusta? Sírvete ¿Se grita, Susan? Gracias Por favor, Rolly ¿Y quién es esta preciosura? Ah, el Penélope Buenas noches Hola Mira, hasta se cambió de uniforme para ti Qué bonitos ojos Ay, gracias Los suyos son más bonitos Por favor, ¿qué me haces, Penélope? Salud Salud Oye, ¿por qué no nos invitamos a la fiesta? ¿Te gustaría? Claro Ellos también tocan ¿Tocan? Sí Tocetean, ¿no? Se dice Tienes treinta y seis toques, no sé, doctor Treinta y tantos ¿Tampocos? Yo pensé que tenías más No, fíjate Yo he perdido la cuenta He perdido la cuenta Me imagino Lo que tengo son Casi, casi treinta años de actividad artística Sí Rolly, bueno, ya que nos vamos a quedar en casa ¿Qué te parece si me voy a cambiar? Bueno, me parece muy bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Me das permiso? Por favor, estás en tu casa Tú puedes hacer lo que quieras Gracias Cuando esté lista, te llamo, ¿eh? No vayas a entrar antes No te vayas a dormir No, no te preocupes Te voy a llamar ahorita Permiso Oye ¿Sí? Te mandó Maricarme Morita Saludos ¿Ah, sí? Sí, sí No te creo Uy, yo le mando un besote Ojalá esté viendo el programa Chao Chao Está bien calentito ahí, ¿no? Sí Ya como que me estoy animando a entrar Oye, tú vienes a mi casa Vienes en pijama Así es No te puedo decir que te quites nada Y encima te metes a mi casa Nada, nada Y dices que eres un hombre serio Voy a terminar durmiendo en el sofá Es que... Encima me has dicho que me quieres... Sí, que te quieres bañar en el jacuzzi conmigo Así es ¿Cómo es eso? Es que hay una cosa, Susan Es que hay una cosa, Susan Fíjate Mucha gente piensa que venir al programa es este... como caer en el ridículo de repente Sí, qué tontería, ¿no? Entonces yo creo que el ridículo lo hace quien quiere hacerlo Así es Yo estoy aquí metido en la cama y todo el mundo sabe que entre tú y yo no va a pasar nada Definitivamente No No va a pasar nada Porque tú no lo conoces y yo no te conozco Ok Ok Entonces para evitar peligros, mejor no hacemos nada O sea que era puro cuento lo de la realización No, estoy en realización Ah, pero no en remate No, no en remate, todavía no Sí, pues, tú mencionaste algo hace un rato Soy el primero de tus invitados a quien no le has tenido que pedir que se quite nada Por eso yo me he quitado el reloj Para no estar mirando la hora Porque... No, la hora que importa, la hora... los minutos no cuentan a tu lado Muchas gracias, Susana, eres muy amable, muy gentil Este... ¿Te gusta el cine erótico? El cine erótico El buen cine erótico, claro Ingman Berman Películas como El silencio El imperio de los sentidos El ritos y susurros No la vi No la vi No la vi No la vi Este... películas como La mujer del payaso Teorema ¿No? De Berman Y por ejemplo, antes de tener una relación Antes de estar con tu pareja ¿Te gusta ver cine erótico? No ¿No? No, porque no tengo películas eróticas en mi casa La serie Rosa también te gusta Sí, es una buena serie ¿Tú sabes que han comparado el programa, este programa, con la serie Rosa? Bueno, date con una... Con una piedra en el... ¿No puedes creerlo? Date con una piedra en el pecho Aunque vas a tener que ser una piedra de ese tamaño Más o menos No, imagínate, han comparado, imagínate La serie Rosa infantil sería esto, ¿o qué? Ni eso Bueno, este, mira Todas las comparaciones son antipáticas Tú eres periodista, ¿cierto, no? Sí, yo soy periodista ¿Qué opinas del periodismo actual? ¿Cómo lo ves? El periodismo siempre ha sido el mismo A mí no me gusta mucho el periodismo sensacionalista Me gusta el periodismo serio Si en... Si hablar dentro del campo artístico se trata Yo soy de los que acepta la crítica Claro Constructiva Así es No la destructiva ¿Señorita? ¿Sí? Uy, qué gracias Penélope Muchas gracias ¿Cómo te fue con el osito? Ay, bien Me está abrigando muchísimo ¿Y huele a mí? Sí Bien rico Felicitaciones Ruli, mira Esto te dejo de recuerdo el programa de América Televisión De una noche con Susa Así, he estado encantadísima de estar contigo De pasar esta noche contigo Oye, Susa, yo estoy muy, muy, realmente muy complacido De haber estado en tu programa De haber podido conversar cosas consistentes De haber podido hablar de... De un poco de mi música, ¿no? Por supuesto De todo Que reconocen y recuerdan mis toques De haber podido hablar... Yo siempre recuerdo tus toques Gracias De haber hablado de cosas que creo que son importantes Yo quisiera estar en tu programa nuevamente Bañándote en el jacuzzi Ya bañándome en el jacuzzi Haciendo ejercicios encima de tu cama Subiéndome, bajándome, conversándome Ruli, ya sé Como yo no me quiero olvidar de tus toques Sí ¿No? Y en realidad como hemos dicho que todo esto es un mundo ficticio y todo Hagamos que sea un poco más real Ya me cansé Quiero meterme yo también a la cama Para no olvidarme de los toques de Ruli O sea, que te quedes conmigo Vamos a engañarnos Con una condición ¿Con cuál? Antes rezamos Bueno, está bien, rezaremos Niño, jesucito, manso, corderito Haz tu punita en mi corazoncito Con Dios me apuesto Con Dios me levanto Y la Virgen Santísima me cuida con su madre Ok, vamos 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 Cuando comienza la noche Ella siempre nos espera Con su encanto seductor Quédate conmigo Será una noche entretenida Las inquietudes Las claves Susan, Susan Esta es la noche de Susan Con ella vas a gozar Esta es la noche de Susan Con ella vas a gozar El agua tibia me está renovando El vino tibia me está relajando Corre la noche Está comenzando Ven rapidito Te estoy esperando Suena el saxo Hay un suspiro La patea se alborota Ha llegado al fin su reina La noche tiene otro color Quédate conmigo Quédate conmigo